Mi pregunta, no digo, ¿por qué lo hace hoy? ¿Por qué decide hacerlo hoy? Perjudica los beneficios, lo podría haber hecho dentro de un mes. Para mí que lo del Consejo Nacional hoy iba a ser una carnicería si él tomaba la decisión. ¿La decisión es de él o se la pidieron? Yo creo, a ver, él dice que la decisión es de él, de hecho textualmente él dice nunca antepuse una misión personal a la necesidad del conjunto, para mí esa es la frase con la cual él claramente se baja. Claro, pero la necesidad del conjunto es la necesidad del conjunto o el pedido del conjunto. No, el pedido del conjunto. Chicos, perdón, una sola cosa, Carlos, por la interrupción. Si yo acá soy un obstáculo en el programa y todo va para atrás y tengo una imagen pésima y no mido y no tengo una expectativa y ustedes me dicen, Pablo, dejate y jorobate, tenés que ir, basta, es un capricho tuyo. ¿Vos ves algo que no ve nadie y yo qué tengo que hacer? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tire eso como un consejo o una presión? Pero me tengo que ir. Está bien, pero si es por eso, hace mucho tiempo que tendría que haber sucedido. Sí. Pero sucede ahora cuando queda menos tiempo para volantear. Digo, ¿por qué la decisión se tomó? Pero ayer, cuando... A ver, perdón, perdón. ¿Por qué no somos un poco más... No ustedes, sino los argentinos. Esto está mal parido de entrada. Cristina buscó un testaferro. Cristina necesita testaferro no solo para sus cuentas, sino también para su gobierno. Buscó al tipo político, de los pocos que tiene hoy el kirchnerismo, el peronismo, el recambio. Buscó al tipo que era más inofensivo, inocuo, ¿no? El homeopático, no el alopático. Yo escribí una vez una nota. El tipo de espacio, ¿viste? Que vamos, y hay chamullo. Buscó un testaferro. La que gobernaba era ella. Cuando las cosas empezaron a andar tan mal, como siempre, lo dejó a Lázaro Báez preso y lo deja a Alberto en evidencia. Ella se esconde y deja en evidencia al tipo que usa el testaferro. Pero Alberto lo usó como un testaferro político. Y además creo que en el fondo, si analizamos más, conociendo la patología de Cristina, que no perdona a nadie y que está muy cargada de bronca y de odio, fue una forma de vengarse de Alberto por todo lo que Alberto dijo cuatro años antes de asumir. Entonces creo que buscó a un tipo para pegarle y le pegó. Pero más allá del contexto que vos marcás político, no sé, te lo pregunto, ¿crees que la última corrida que hubo del dólar no tiene, yo creo que tiene basamento básicamente económico, pero vos crees que además fue empujada políticamente para que él tome esta decisión? La última corrida del dólar fue porque no hay más plata. En la última corrida del dólar la verdad es porque el Banco Central está sin plata. Porque esto me hace acordar a la gente que se saca el loto. Hubo un tipo, Negrete, que se ganó el PRODE y la gastó en 15 días. Yo creo que han gastado la guita en tres años. La han dilapidado en planes, la han dilapidado en marchas, la han dilapidado en conjuntos musicales, la han dilapidado en afano, se han llevado valijas. Entonces, evidentemente, y las valijas están grabadas en video, creo que han despilfarrado todo a Troche y Moche. Y creo que las consecuencias son que es lógico, ¿viste? Hoy nadie les presta. Hoy, por ejemplo, han tirado cheques al Banco, al Fondo Monetario. Y hay un momento que solo lo entienden los que tuvimos una empresa. Que ni anotás en el talón para cuando diste el cheque. Que vas al usurero y le decís, necesito 3.000. ¿Para cuándo? ¿Cuándo que en el 16? Y el 16 tenía 6 vencimientos. Pero te habías olvidado. Y el 16 te hacen pelota a la cuenta. Creo que han salido desesperadamente a pedir plata como si fuera el maná. Y hoy se les juntaron los talones. Y hoy se dan cuenta que nadie les presta, que no pueden pagar. Y que el que tiene un dólar como yo, como vos, 100 dólares, mi hijo, no los va a poner porque no hay un gobierno confiable. O vos no podés poner plata en un gobierno que la agarra y sale corriendo a indicar. O sale corriendo a pagar un equipo de fútbol. Una estupidez, ¿viste? O sale corriendo a darle a la can por la plata para que haga un acto y cante copani. Nadie va a poner un peso en este país porque este país no es confiable. Ahora, Bavi, recién mencionabas el tema de Cristina Kirchner y su decisión, que fue histórica, que una vicepresidente nombrara como candidato a presidente a Alberto Fernández. ¿No crees que después de tanto bombardeo, de tanta hostilidad desde parte de la cámpora hacia Alberto Fernández, finalmente volvió a ganar el kirchnerismo? La cámpora es Cristina. Ellos responden a Cristina. Sí, claro. La cámpora es un mal, un daño para la Argentina porque la cámpora también no es peronismo, no es un partido político, es un grupo de tipos que lo único que buscan es acomodarse a ver qué puedo llevarme de acá, oportunistas y sinvergüenzas. Ahí no hay ningún político. Capitaneado por un chico que tiene el apellido de herencia y todos creemos, porque es un país de estúpidos, todos creemos que Máximo Kirchner es un lúcido y que es el ojo del papa y que viene a salvarnos. Cuando el pibe es un elemental. Hay unos elementales que saben que siendo muchos elementales juntos pueden hacer algo piola. Y la verdad que ni para el país, para ellos. Y ahí tenés a Mayra Mendoza por un lado y tenés a estos chicos de la cámpora que se han desparramado y en un momento se crecieron dueños del país. Y mi maldito, lo tenés a Kicillof, un chico que no sabe hablar. Y estamos preguntándonos todavía si vamos a tenerlo como presidente o como gobernador, como también. Y cuando de golpe tenés otros peronistas muy útiles que no tienen lugar en las elecciones. Gracias.